¡Ganamos! 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 Por eso, en ese día en el cual el equipo que lleva nuestra bandera en el pecho debe enfrentar un compromiso dentro de mis momentos. Yo he venido a decir, seguramente ganaremos, pero he venido a decirles lo que sí vamos a ganar de todas maneras es el derecho a crecer, el derecho a la mayor justicia y el destino del APRA a volver a conducir al país hacia la libertad y hacia el desarrollo. Eso es lo que hemos planteado hoy como compromiso. Crecer, pero con seguridad ciudadana que hoy atormenta y aterroriza a todos los peruanos. Crecer con más justicia, con más igualdad. Nos comprometemos a hacer crecer al país, acercando a todos los grupos sociales. que no se piense que el APRA solo piense en hacer crecer el país. ¡No! ¡Queremos que haya crecimiento con igualdad, con más saciedad, con menos injusticia! Por eso, cuando veo temas concretos, no se trata solamente de hacer muchas obras, sino de terminar con los abusos. Chivote fue engañada por una empresa pasajera que ofreció convertirla en la gran productora siderúrgica del Pacífico. Y ellos prefieren ahora cerrar nuestra planta chivotana y traer productos importados. Mientras la planta nacional de Arequipa, de Aceros Arequipa, sí produce acero. Esta, que fue la capital del acero, que fue la capital siderúrgica la primera, se ve condenada a que cinco mil obreros no tengan trabajo. ¡Que sepan todos! Los primeros que haga el aprismo del gobierno se van a revisar ese contrato para volver a poner en marcha la planta siderúrgica.